Y bueno, pues, estamos trabajando y, a ver, como a los 18 años, tallaban a los militares. Nos teníamos que ir porque hemos dado un poco prófugo. Claro, fuimos allí y allí perdí ya el contacto con la juventud porque allí yo pertenecía a una cédula que se llevaba... ¿Cómo se llamaba? El Obispero. Uno a uno sé de los que se llamaba El Obispero. Estos chavalitos eran todos estos chavales y ya bueno, como me tuve que ir... Perdona, ¿eran gente de Minuesa o de otros pueblos? No, los obreros. Ahí había al menos 800 o 900 hombres trabajando. Los del Obispero. Pero el Obispero era una cédula que había allí de chaval de la juventud. ¿Pero de dónde eran esos chavales? De estas partes. Por allí alrededor, querían. Porque a mí no me dio mucho tiempo a conocer. Pues claro, como me tuve que ir, pero me tallaban. Entonces estuve unos dos años que perdí el contacto. Hasta que vine a Bucati. Perdí el contacto. Pues claro, estoy en el servicio. Me licencio y me vengo para Bucati. Me vengo. El día de Santiago, salgo para acá. Me vengo para acá. Y aquí pues... ¿Por qué viniste? ¿Por qué viniste aquí después del servicio militar? Pues vine aquí para... Porque mi suegro tenía un amigo que vivía en San Fausto. Las casas que todavía estaban sin terminar. Y le dijo... Cristóbal... Venís, hombre a Bucati. Me cago en el calle. Trabajo a tope. Y déjala a estos miserables capitalistas. Se vino. Y luego se trajo también a la hija. A la hija. Trabajaban en la tintoría de actividad. En Madalena. Trabajaban. Trabajaban. Y entonces pues yo también ya, a la calor, la vida me pagaba. Y ya...